Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión y piedad La historia que este amor se escribió Para la eternidad Y que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh ¡HOOOOOO!